Una jornada al mar Solo en colombia diré Solo en moto a vida En cuesta cual hay gente que tiene El sol que esplende Piú fuerte el trastorno del mundo Cerco de la mi vida Y de mí Pero la época me Siempre fatta de poche ore Cadono Sulla mi cabeza Las risas De mi señor Y guardo una familia Que no habla Y extraña Digo, ¿no es vale? A un pico seduto Su un auto Y va Y un auto Quinto quizá Digo en mi ché Y dame Digo en mi ché 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 ¡Gracias! Una jornada, una jornada al mare, tanto perdón, moriré en la hombra de un sonido por ser una fotografía. La jornada al mare, con solo un gerario, con solo un gerario, con solo un gerario y un balcón. ¡Eco sí! ¡Más solo con un gerario y un balcón! ¡Esta forma con las monas que tú puedes esperar! ¡No lo estoy! ¡Eso! ¡No lo estoy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, está todo bravísimo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Gracias por ver el video!